En Noticias de Igualcarte nos encanta conocer cosas de los jóvenes, nos encanta saber que se van recibiendo, que tienen sus trabajos, que hacen lo que aman y aman lo que hacen. Por eso en esta oportunidad nos comunicamos con Alegra Duarte, que ella está representando, tiene MOSS Art, me encantó la definición. Ella ya se recibió y es licenciada en Artes Escénicas. Muy buenos días, Alegra Duarte. Sí. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Pero mira, el día menos pensado logramos esta charla, qué bueno. Qué bueno, sí, nos la debíamos. Hay que arrancar con el pie derecho y con antes del show, como era el otro programa que yo tenía, bueno, y ahora en este portal difundo las cosas alegres de arte, de música, y bueno, contame un poquito cómo va ese nuevo emprendimiento. Qué bueno. Bueno, me alegro mucho que difundas el arte en Balcarte porque es súper importante y aparte que no se ve tanto. Bueno, hay que difundir más y mirar más, relogiar más noticias de Balcarte porque la verdad que son muchos los jóvenes que hacen cosas y tienen muchísimo talento tanto en el arte como en la música. Así que la cuarentena es de tantas cosas positivas que me trae es esto, ¿no? Bueno, y difundir a los jóvenes que yo también tengo un gran cariño, ¿no? Porque, bueno, muchos años de conocernos. ¿Cómo surgió? Te queremos mucho. Gracias. ¿Cómo se llama? ¿Por qué se llama así Mozart? ¿Y qué es lo que haces en este atelier? Bueno, en realidad el nombre se me ocurrió porque me surgió, primero tenía como que estaba pensando a ver si iba más por la música, por Mozart, después me gustó la combinación del arte del final. Obvio. Más el arte en sí de todo. Así que, bueno, surgió Mozart. Me encantó. Es como que fue un juego de palabras. Muy, muy, muy alegre. Muy alegra, perdón. Muy alegre y muy alegra porque cuando vi todo el arte ahí, todo el diseño, me encantó. Y ahí, ¿qué podemos ir a aprender? Chicas de todas las edades, para valores también, ¿cómo es? Mira, cubrimos todas las edades. Todas las edades, me refiero a bebés de dos años, que empiezan con babies, que es de dos a tres años. Que se les hace jugar y empiezan a incorporar la música y los colores y jugamos con globos, aros. Después tenemos el grupo de kids, que ya son un poquito más grandes, que son de cuatro a cinco años, también son chiquitos igual. Tenemos varios grupos, por suerte. ¿Y estás con alguien o estás sola en este emprendimiento? ¿Estás sola en el instituto? No, tengo una profe que se llama Agustina. Ahora vamos a ir incorporando más profesores. O sea, para el mes que viene vamos a tener, si Dios quiere, una profe de yoga y una profe de gimnasia para adultas, señoras grandes y grandes. Así que por eso te digo que abarcamos todas las edades. Qué bueno, a vos te abarró la pandemia con todo esto, ¿no? ¿Te imaginabas estar en Balcarce y resurgir así? Sí, yo en realidad me recibí en pandemia y me quería volver a Buenos Aires por una cuestión de, bueno, ¿viste? Para arrancar bien pilas y con todo lo de la pandemia no se pudo. Hablé con muchos artistas de Buenos Aires y me dijeron que allá lamentablemente la situación estaba muy mal para los artistas. Y me, viste, no sé, hablaba con profesores del Colón y me decían, mirá, yo tengo dos alumnos. Y yo le decía, pero yo tengo 20 alumnos en una hora. Entonces me decían, no, alegra, quédate, quédate. Y la verdad que vi una beta en Balcarce porque es una ciudad que yo adoro. Me siento muy bien dando clases, que nunca me hubiese imaginado dando clases. Y la verdad que estoy muy contenta. Primero empecé con el instituto y ahora me pude ampliar a Mozart y ya hacer una academia. Y más adelante seguramente ya empiece con seminarios de teatro musical, más profesores y así. Qué lindo. Hay una tanda de los chicos de Stomp. Después hay otra academia que se me abrace. Bueno, todo lo que está haciendo Vicky Cano con Comedia Musical con Rodrigo Gocende. Hay mucho movimiento, ¿no? Creo que es un momento que lo supieron aprovechar y no saben entregar el arte ese a nosotros los que decidimos vivir acá o los que vivimos acá de siempre. Así que agradecidos por renovar un poquito el aire, ¿no? Exactamente, está bueno irse afuera, formarse como se debe y volver para darles a todos los chicos una oportunidad que está buena eso. Porque por ahí cuando yo era chica no la tenía y me tenía que ir a estudiar a Mar del Plata y ahora poder tener profesionales en la ciudad está buenísimo. Relacionado al arte, también se me escurrió Nicto Lescano, que es un gran profe también de teatro que está dando en este momento. Así que me parece que hay mucho arte. A veces hay que querer buscarlo y hay que poder difundirlo, ¿no? Exactamente. Bueno, yo por suerte ahora lo que pegaron mucho son las chicas de Street, que les encanta bailar, música movida. ¿Es como el hip hop? Perdón, ¿es como el hip hop, el street? Mirá, el street es una mezcla entre reggaetón, hip hop, un poco de ya. Yo como que voy mezclando los estilos porque me gusta no encasillarme, por ejemplo, en reggaetón y poder enseñarles de todo y que no se aburran y que yo tampoco me aburran. ¿De acuerdo? ¿Has sellado el vínculo para que me pases siempre gacetillas para difundir y algún día al menos ir a aplaudirlo? ¿Yo moverme atrás y que nadie me diga? Ya vamos a armar un grupo para mujeres que vengan a bailar y a divertirse, más adultas. Por supuesto, adultas mayores. Las mamis. Las mamis, sí. Yo tengo un sueño pendiente que es bailar flamenco en el teatro y lo voy a lograr. Lo voy a lograr porque me transforma, hay algo que me puede, es la escritura, pero esto de los movimientos en flamenco me transporta. Es muy lindo. Bueno, las chicas de PADD, ellas por ahí abarcan un poco más lo que es flamenco y español. Claro, las chicas de PADD y el arte y danza también. Hay mucha cultura escénica. ¿Cómo te podemos encontrar en las redes sociales, Alegra? Bueno, a mí me pueden encontrar como licenciada.alegra.dobati, licenciada abreviado es lis.alegra.dobati en Instagram y ahí les van a saltar, va a saltar el perfil de Mozart, donde van a poder ver algunos videos, las clases y me pueden mandar un mensaje también, un mensaje directo o si no, contactarse conmigo a mi número de teléfono que es 126-48-1673. Perfecto. Y decime una cosa para saber, a nivel bolsillo, ¿cuesta pagar esto? ¿Es accesible? ¿Cómo están los precios? Las clases son súper accesibles, siempre hablamos de clases personalizadas. A mí me gusta darles bolas a mis alumnos y corregirlos y demás. Podés elegir las clases, obviamente, cuantas más clases tomes, menos dinero es. Son dos veces por semana, generalmente, saldrían 500 pesos las dos clases el mes. Y si venís una vez sola al mes, mil pesos. Perfecto. ¿Y hay alguna garantía de que uno va a bailar y cantar? Hay garantía, hay garantía. Yo creo que todo es actitud y ganas. Si uno se lo propone y se compromete, puede crearse, puede ser un gran artista. Bueno, me parece mentira que pasaron más de dos años cuando te viniste a hacer una nota al programa antes del show. Pasa el tiempo y, bueno, siempre este vínculo tan amoroso y tan genuino de cuando éramos... Vos eras chica y yo era un poco más chica también. Así que me encanta estar en contacto, que cuentes esta alegría que siempre transmitís. Bueno, haberte recibido, que seas licenciada, me parece un gran honor para vos y una gran alegría, seguro, para tu familia. Sí, muchas gracias, Mari. Siempre estoy muy agradecida con vos por también el cariño y la oportunidad de fomentar mis cosas y mi arte y todo. Bueno, acá siempre. Así que te dejo un abrazo enorme. Hay una pregunta que la tenía, por no anotarla, se me escurrió. Será la excusa para la próxima charla. Y sí, porque hay que reconocerse que uno también está así medio lento cada tanto. No es la pandemia, es uno y él le da. Pero bueno, seguro que te lo pregunto por privado cuando me acuerde. Vale, quédate tranquila. Todo muy bien. Muchas gracias. No, gracias a vos. Te mando un beso enorme, enorme, enorme. Y hasta la próxima. Chau, alegre. Que tengas toda la suerte del mundo. Chau, chau. Chau, igualmente.